El lunes en el programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Katzka, 5 pasos y una ayuda, el 13, una participante se destacó. Aunque no por sus aciertos, todo lo contrario. Ella dio una respuesta tan errada que se hizo, viral en las redes sociales, Katzka le preguntó, ¿Nadie a qué película dirigida por James Cameron ganó 11 premios Oscar? La ayuda es que es una de las películas más famosas de la historia, le dijo el conductor y ansioso por la respuesta, Guido Katzka. En el ciclo, 5 pasos y una ayuda. Foto, archivo Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Nadia se puso nerviosa y contestó con lo primero que se le ocurrió, la sé, pero no me acuerdo. Después se la jugó con el título de un filme que dejó con la boca abierta a todos los espectadores y participantes del juego, en vez de contestar Titanic, que fue dirigida por Cameron y ganó 11 premios Oscar, entre ellos como Mejor Película, Director, Dirección de Arte, Fotografía. La participante dijo el título de otra película Irene, Yo y mi otro yo, protagonizada por Jim Carrey. Nada que ver, por eso Katzka contestó, no, era Titanic, qué lástima, enseguida intervino T.T. Kustarot, a quien la participante podía acudir en ayuda, pero no lo hizo. ¿Qué iba a hacer con vos, la representación de Titanic en la proa del barco? Se lamentó T.T. Mira también y el conductor tomó la sugerencia y concluyó fantaseando que yo era DiCaprio. Me quiero morir que no pidió ayuda, punto era facilísima, el video con la respuesta de Nadia se viralizó, y a los comentarios se sumó Lali Espósito quien comentó el video en su cuenta de Twitter, primero me reí muy fuerte y luego me sentí morir, escribió la cantante. Comentario de Lali Espósito. La cantante vio el video y lo comentó en su cuenta de Twitter. Foto, Twitter.